Por eso aunque parezca una frase de cliché o folclórica, aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, es en el caso de Colombia una perogrullada porque todas las calamidades presentes que parecen novedad, producen asombro, desatan filípicas en el congreso, generan críticas apocalípticas de la prensa y expresiones populares como apague y vámonos ya ocurrieron, tal cual como si el tiempo se hubiera detenido. En consecuencia da igual recorrer la historia de esta nación de atrás hacia adelante o en sentido inmerso, pues al final de cuentas es lo mismo. Les quiero presentar Colombia al revés, este libro. Miren ustedes, el trapecio amazónico arriba, la península de la Guajira abajo, trapecio amazónico abajo, península de la Guajira arriba. Este es un simbolismo con el que quiero significar que la historia de Colombia gira, es un movimiento a veces de extrógiro, otras veces es sin extrógiro, al revés. Lo cierto es que siempre estamos girando, pero lo peor de todo es que estamos girando siempre en el mismo remolino. Llevamos atados a ese remolino más de 200 años de vida republicana. Como decía Jorge Luis Borges, llevamos 200 años peleando, haciendo la pelea de los calvos por un pegue. Predecir el futuro de Colombia es lo más fácil del mundo, porque siempre está dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo remolino. Eso es lo triste de esto. Pero peor aún es que como nunca más se nos volvió a hablar de historia de Colombia, las nuevas generaciones no saben de qué se trata. Y particularmente hablo de los profesores y hablo de los padres de familia y muy especialmente de los periodistas. Bueno, Colombia al revés, va a ser lanzado por el ITM el próximo domingo 11 de septiembre a las 11 y 30 de la mañana en el Salón Aurita López del Jardín Botánico en el marco de la Feria del Libro. Me va a acompañar como moderador Felipe Aramburo, el director de Consejo de Redacción de Teleantioquia, es quien va a moderar este conversatorio sobre mí.